Puro cochinero me dejan aquí, eh, pero ya crecerán y no van a tener a su madre y se van a arrepentir de todo el trabajo que me han hecho hacer, eh. Cámbiale, este programa no me gusta. Ay, ¿cómo enfadas tú? ¿Cansada de hacer el quehacer sin parar y que no te ayuden? Sí, 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 lo estoy. ¿Quieres distraerte y al mismo tiempo pasarla bien mientras tomas todas nuestras bebidas? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Ay, qué cháfale, voy a cambiar. No, 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 qué cambiar ni qué nada, déjale ahí, déjame escuchar. Ven a Tomatelo ya y disfruta de nuestra buena música de los chicos más guapos de la ciudad. Tomatelo ya, no se hace responsable de artículos perdidos, eso incluye a tu novio o novia, Sugar Daddy o... 664 Tomatelo ya. Sí, sí, definitivamente sí. ¿Estás segura, mamá? Es que su madre hoy sale de fiesta. Amá, ¿pero segura que se va a ir para allá? Definitivamente, mi hijo, eh. Nunca había estado más segura en mi vida. La boda de tu papá no cuenta aquí, no le digas. Amá, pero ok, si va a ir para allá tenga mucho cuidado, no se vaya a ir sola porque ya sabe que esos lugares son muy, muy peligrosos. Sí, mamá, no debe ir sola a esos lugares, usted no sabe con qué tipo de persona, loca, esquizofrénica, guapa, del extranjero, mamá, se puede encontrar por... Mamá, si es necesario, lléveme. No, no, usted y usted se me quedan aquí en la casa, me van a limpiar, me van a barrer, me van a lavar los trastes, los baños y me van a acomodar los clósetes. Porque su mamá hoy desaparece y se va de fiesta, ¿sí? Siempre un paso adelante de ustedes. ¿Y entonces con quién se va a ir? Obviamente conmigo, eh. Si quieres escúpeme, písame, mátame. ¿Acaso tu mamá tiene más amigas? No. Ay, comadrito, tiquitiqui, tiquitiqui. ¡Que vámonos, pues! Puta. ¡Comadre, ya se me hacía que no venía! Sí, para eso me pinto sola, comadre, ¿qué crees? ¿Tú qué? Mejor no me caes, tiquitiqui. ¿Y su marido no le dijo nada? Ay, se quedó dormidote, ni en cuenta se dio, yo creo que me salí. Además, el sábado pasado se fue y me dejó sola, ahora me toca a mí. Pero que no se había ido, pero a trabajar el sábado, ¿no? Ah, bueno, eh, 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 sí, da, y, o sea, sí, se fue a trabajar. El punto es ese, que se fue y me dejó sola ahí, inválida. O sea, se fue a trabajar lo que tú quieras, pero ya me toca a mí, nos toca. Sí, arréglense porque quiero ver cómo se arreglan. Este, no, vamos a salir hasta que estemos arregladas, ¿ok? Con su permiso, comadre, la voy a sacarnos. Sí, para afuera, ¿eh? Para afuera, porque cuando ustedes se arreglan, no dejan entrar a su madre a tratar de ayudarlos, así que, ábramelo, vázala, saquen. ¡Al, comadre, órale! Siempre es lo mismo con estas muchachas de ahora, no dejen que aún no se arregle a gusto. Ay, comadre, vean lo que traje. Pues a mi mamá, ahora sí la vi muy decidida en salir, ¿eh? Sí, ¿eh? Está más convencida que tú con esa carrera chafa que agarraste. Mira, cuando estés en la cárcel, dudo que yo vaya a abogar por ti. Así que mejor cállate y ponte a estudiar, si es lo que deberías de hacer. Pues sí estaré menso, pero al menos no estudio para los exámenes. Mira, lo bueno de pelearme contigo es que ni tú mismo te defiendes. Mejor hay que preocuparnos por mi mamá, ¿qué tanto están haciendo allá arriba? Pues hay que esperar a que salgan y punto. Comadre, tengo miedo. ¿Miedo de qué, comadre? Pues es que ya no me queda la ropa que yo usaba antes. Hombre, comadre, ¿de qué se preocupa? Si para eso le traje estos outfit. ¿O qué? Outfit. Así le dice mi hija a su ropa juvenil. Ya sabe que así hablan los chavos de ahora, ¿no? Es que tenemos que ponernos a la vanguardia de todo lo que usan los jóvenes. Otras yo escuché a mi hija, la morena, decir que iba a mandar un screenshot a una amiga. Es una nueva aplicación. Sí, de hecho yo la tengo. Ya ve que se usa mucho el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, etc, etc. Cholo de aplicaciones que hay ahorita. Pues ni modo, ¿eh? Aprender a estar al pendiente de todo porque si no, no nos van a entender, ¿eh? Pero bueno, comadrita, no se preocupe por eso. Yo le voy a guiar por el buen camino. El chiste es que nos vamos a enfocar ahorita en vernos bien. Que aquí le traigo todos estos outfits para que se vea incredible. O sea, increíble. Por si no me entendió, yo sé que usted se la pasó aquí encerrada y no salió. Comadrillo, usted siempre trae una variedad increíble. Usted sabe lo que los jóvenes siempre están pidiendo. ¿De dónde saca tanto, eh? Pues ya ves, comadrita, las tandas, las tandas. Ay, por cierto. Usted me debe la de esta semana, ¿eh? A ver, no vinimos aquí, ¿eh? A estar viendo que sale, ¿eh? Estamos agarrando la fiesta tranquilas. Ya será otro día, comadre, otro día. Nunca va a llegar ese día. Ay, pero mire, a mí me encanta la variedad que trae la de flores. Yo siento que va a combinar excelente. La azul, la roja. A ver, comadre, ya parece polvorón con tanto maquillaje que se está echando. Un, dos, tres, con la señora que está detrás de todo el polvo. No, es que usted no sabe. ¿Qué? Usted no sabe, yo. En la oscuridad. Por cierto, comadrita, ¿no tiene ferro? ¿Fierro? No, no, no tengo. Otani, ¿cómo ayudarla? ¡Perro! Lo que usan las muchachitas para enchinar el pelo y para que se van haciendo un labirinto. Comadre, pero yo no me quiero estar exagerada a la fiesta. Hombre, comadre, para los tres pelitos que se cargan la cabeza, yo digo que si salen unos dos que tres chinitos, así bonito macizo como el chavo este, el David Bipao. Yo siento que ya le paremos y arreglarnos. Sí, me late. Ay, sí, me falta polvo acá en la frente. Sí, a mí me falta que me pague esa tanda que me debe, pero bueno. ¿Todo ese escándalo hago yo cuando estoy con mi amiga? Uy, no, ¿eh? No, hombre, no, no, no. Ah, bueno. Tú eres tantito peor, tú perreas con música clásica, o sea, ¿qué es eso? Estás enferma. Pues tú, deseado, deseado, no fuiste, ¿eh? Así que ni te alegres tanto. Pues la herencia dirá lo contrario, ¿eh? Pues la única herencia que vas a tener son los dolores de cadera y de rodilla de mi mamá. Así que, bla, 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 bla. Ni quién te pele, ¿eh? Ni quién te pele, ni quién te pele. Ay, vámonos ya porque... ¿Mamá? ¿Cómo nos vemos? Se ven súper vulgares. ¡Como querías ver! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue excelente! Bueno, ya nos vamos, ya tienen mi número, cualquier cosa, se hacen de comer o algo, no me busquen porque es noche de su madrina y de su mamá. ¡My club! Bueno, mamá, ¿pero qué nos vamos a hacer de comer? Mijo, no te preocupes, tallaré arroz con pollo, ¡coman! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡Empieza la cuarentena! ¡Ay, no seas ridículo, solo es un día! ¡Oh, por Dios! ¿Qué se hace cuando no está tu mamá? Pues obedecer a la persona más grande que sigue después de mi mamá. ¡Ay, sí, cierto! Ahorita vengo, voy por la perra. Síguete riendo y a ver quién te hace de tragar, ¿eh? Mmm, prefiero seguir vivo. Buenas noches, sus credenciales, por favor. ¿Credencial? ¡Oh! No, porque somos unas jovencitas. No, señora, le pido las credenciales solo para saber en dónde acomodarlas, por la edad. Vamos a hacer protocolos, ¿qué me parece? ¡Y se preocupa por nosotros! Soy casada, no seas guarro. En mi casa se acaben nosotros. No, andes diciendo ¡ay, pásale ya! Comadre, mande. ¿Querés que pongan a Enrique Guzmán? ¡Ay, ojalá que sí! Porque lo único que te sé bailar es así de que la... ¿Qué está haciendo la niña? Ay, creo que se le llama twerk. ¿Qué? Twerk. Es un pasito de baile que usan los chavos que va más o menos así. A mí me sale, ¿eh? A ver, a ver. A ver. ¡Ah! Comadre, le digo otro no. ¡Ah! Comadre, señor. ¡Ah! ¡Ay, que quedó mi cadera, mi edad y todo! ¡Ah! ¿De qué te estás burlando? ¿Se está burlando ese niño? ¿Como? Claro que sí, señora. Claro que sí. ¿Eh? ¿Ven pues? ¿Qué te está la burca? ¿Eh? ¿Y que es que mi mamá no se extraña? Sí, yo creo que sí. Creo que todo este rato mi mamá va a estar pensando en nosotros. Obviamente, mi mamá muy cuidadosa con eso. Destination that we find. ¡Comadre! ¡Comadre! ¡Hija! ¡Eso no es nada para mí, niños! ¡Eh! ¡Eso es lo que es bueno! ¡Estaba preparado! ¡Eseñale, comadre! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Comadre, comadre, comadre! ¡Y mamá! ¡Ay, comadre! ¡Eso, comadre! ¡Después! ¿Qué quieres hacer? ¡Comadre! ¡Un aplauso para la mamá de Mario por esos increíbles pasos que nos acaba de regalar! ¡Gente! ¡Pónganse de pie aquí en su antro favorito! ¡Ronda gratis de caballitos con algo para Tata, para tirar las camas! ¡Sí, sí! ¡Ahí me va! ¡Ahí va! Este que le hace para el suyo y para mí. O sea, es que nos queda cariño. Noviembre, septiembre del lugar. Era de a tuyo. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Uy, me lo... Shhh. Ay. Shhh. Definitivamente no cambió esto por nada. Bueno, por tupper sí. Mamá. ¿Comieron? Sí, mamá. Hice comida. De hecho, a Mario le gustó. Guau. Eso sí que es un logro. ¿Eh? ¿Y se divirtió, mamá? No. Casi ni me divertí. La burra, música, me aturdía muchísimo. Ah, no, no. Feo, feo, feo. Pues qué mal, eh. Qué mal. Amá la extrañé mucho. Ay. Igual yo, eh. No los cambiaría por nada. Pues, por tupper sí. Exactamente. Bueno, mis niños. Buenas noches. Yo ya me paso a retirar, eh. Vámonos. Mi comadre. 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 No me hables. No me hables. Y yo. No me invites. Qué divertidos somos. No, ya en serio. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Porque hicimos mil personajes. Subimos, bajamos escaleras y todo. Qué malo. Ayúdame. Ay, déjame ayuda acá, mi amigo. El gordito. Ay, ya. Ok. Entonces, recuerden que estamos mandando saluditos a todas las personas que se suscriban a este canal, al canal de Tony Scrubs. Que activen la campanita de notificaciones y nos manden un screenshot por mensaje privado a nuestros Instarams, que son estos que están por aquí. Así que vamos a comenzar con los saluditos de esta semana. Un saludo para José Alonso. Te amo. Un saludo para Alondra Castro. Saludos para Ariel Aguirre. Saludos para Martita Somoza. Un saludote para Mayra. Y por último, pero no menos importante, para Alice Montes. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Mario Aguilar. Yo soy Tony Scrubs. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Siempre haciendo el ridículo. Bye. Un saludo.